Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no lo estés ¿Y quién es él? Sabió un día de esto, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no lo estés ¿Y quién es él? Sabió un día de esto, mami, yo te volveré a tener Loquita, ni nadie en casa entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a los curas Abajo de la luna Mami, eres mi gran obsesión y tú Vamos a hacer el amor a los curas Abajo de la luna Hoy te vi, te vi De la mano con él Me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi De la mano con él Me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos viola Y viendo un par de tragos nos tomamos Luego nos soltamos y los cuerpos encontramos Da por ti, de a poco me acerco a tu boca A mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Y tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Y quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sople el viento Donde no me hablen de amor Quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sople el viento Donde no me hablen de amor Donde no me hablen de amor Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y sin querer me enamoré Me ilusioné Este corazón no romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor, te juro que Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mujer, agarra mi mano Me extrañarás Mujer, cuando estés sola Y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo Vos escuches esta canción Me dejaste retirado Triste, descontrolado Y ahora que yo te depillo Quieres volver a mi lado Yo de ti ya me olvidé Yo ya no te quiero ver Vete a buscar tu cariño Yo ya tengo otro querer Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que ya a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que ya a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Push Push